Hola, bienvenidos a mi departamento, pasen. Bueno, este video se va a tratar y nada menos y nada más de que mostrarles cómo es mi departamento aquí en casa. Espero que les guste y antes de comenzar este video, por favor, no te olvides de compartir, de dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal que me importa. Ahora vamos, acompáñenme. Esta, como pueden ver, es la sala de mi departamento que comparto con mi amiga y podemos observar la vista de los vecinos. Podemos ver aquí los vecinos tenemos una vista bonita. Aquí podemos observar que esa es una universidad, creo que es de gastronomía, así que tenemos todo este tipo de comidas. Continuemos con el tour por este departamento. No les voy a mostrar todo así porque todo va a tener su video, por tanto es una cocina. No sé por qué acabo de llegar y voy a preparar algunas cositas para disfrutar y hacer un nuevo video. Me están olvidando del baño. Aquí pueden ver el baño. La tina especial. Observen ahí la tina. Una tina. Una tina para veces uno necesita repararse medio, que ya saben, quitarse el estrés de la vida. Y esto de aquí es una sala de estar. Aquí es como su lugar también. Es un amor. Ay, me voy a decir de todas las cosas. No, osculpen. Vamos por aquí. Esto de puerto. No, no. Este es mi cuarto de puerto. Pero este es el puerto de mi amiga. Así, es una panorámica así. Y listo. Porque es desprivado. Si por la forma están cosas que no son mías. Y bueno, este es mi cuarto. No está tan arreglado, ¿no? Entiendan, soy un estudiante. ¿Ya? Vamos a entrar. ¡Tachán! Este es mi cuarto. Un cuarto simple que me gusta mucho. Mis comodidades. Aquí tengo mi computadora. Donde edito mi video. Aquí tengo mi interés. Y aquí no puedo ver Netflix, que es lo mejor. Y aquí, aquí es mi guarda ropa. Está un poquito así como que no muy arreglado. Pero es un... Es rápido. ¡Za! ¡Za! Mi cuarto. Mi cuarto que es algo que siempre me gusta cuando llego de entrenar o de estar en la calle. A veces a ser. Me encanta estar en mi cuarto. Me relaja. Me gusta tener esta intimidad. Porque cada uno tiene, no sé, mi privacidad. Mi privacidad. Mi chicas. Entonces, esto fue el tour por mi casa. Espero que les guste. Que por favor puedan compartir el video, dejar su like y sobre todo suscribirse. Si no, yo me voy a enojar con ustedes. Porque yo hago videos todos los días aquí para mandarle para tenerlo con ustedes aquí, interesados en mi vida. Y... Vamos... a... a terminar este tour. Bueno, bueno... Bueno, bueno... Espero que les haya gustado este video. No te olvides de suscribirte, compartirlo y dejar tu like, que es importante. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Este video se trató del tour por mi casa. Por mi departamento. Que es mi segunda casa. Porque mi primera está en Santa Cruz. Y esta aquí se ha convertido en algo que es mi refugio. Mi refugio porque la he hecho... la he tratado de formar, de hacer a mi estilo. Un poquito que me dé esas ganas de llegar casi de... de descansar. No se olviden de suscribirse y de compartirlo. ¡Chao, chao!